Bueno, buenos días, yo soy Paco y estás en Motohistorias de nuevo, después de un pequeño parón. Y acabamos de salir de Jansá y ya vamos por esta rambla, camino, lo que sea, porque estamos haciendo la Transpirenaica off-road y ya sé que es una cosa un poco manía. A ver, que tengo que tirar por aquí a la derecha. Uf, desde Plasencia que no iba por campo. Ya sé que es un poco manío lo de hacer la Transpirenaica, pero nos hace también a nosotros mucha ilusión. Y nada, estos días tenemos un montón de gatitos por ahí dispersos. Tenemos al amigo Vicente que se ha ido a hacer el Cabo Norte y al amigo Jaime que está ahora mismo en los Alpes. Y aquí a la Transpirenaica nos hemos venido cuatro gatitos. Por supuesto, como no, Juanma con su BMW 1250 Adventure y dos suscriptores que no han salido nunca con nosotros y que a partir de ahora ya son amiguetes nuestros también, que son David, que tiene una BMW 1250 Adventure y José Juan, que tiene una BNELI TRK502X. Y por último voy yo, que soy Paco y voy en mi BMW 800GS amarilla. Estoy un poco sida con el campo porque hace bastante tiempo que no que no hago campo desde Plasencia. Supongo que lo habéis visto en el canal. ¡Madre, qué salto! Está guapo esto con los saltos. ¡Toma! Y bueno, ayer completamos la etapa cero, que en mi caso salí desde Sevilla a las cinco y media de la mañana. Recogí a los compañeros en Córdoba. Bueno, luego a José Juan los recogí en Manzanares y subimos hasta aquí arriba, hasta la Gerona, en la comarca de La Garrocha. ¡Qué guapo lo de los saltos! Y hemos dormido en Figueres. Nos hemos metido 1.200 kilómetros de monte, perdón, 1.200 kilómetros de carretera ayer, un montonazo de horas en medio de una auténtica ola de calor que tenemos estos días. Y la verdad es que ha sido muy duro. Ayer fue muy duro. La etapa cero, la verdad es que ha sido muy, muy dura, eh. De verdad os lo digo. Y esto lo estoy dejando todo en el Instagram de Motohistorias. Que si no conoces el Instagram de Motohistorias, pues ya estás tardando en meterte en el mismo y estar allí, bueno, viendo un poco las novedades del día a día de la ruta que estamos haciendo. Aunque aquí también la pondré, supongo, en el vídeo, eh. Y bueno, todo el mundo sabe que... ¡Qué bonito, no? ¡Qué guapo! Todo el mundo sabe que la Transpirenaica empieza en el Cabo Creus. Nosotros hemos empezado en Jansá, que es donde empieza la pista. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el Cabo Creus tiene restricciones y estos días hay que subir con un autobús. No teníamos tiempo para eso. Y también podemos ir en coche, bueno, en la moto en este caso, si íbamos antes de las 9 y media. Pero hemos decidido que no. Aunque es temprano, son ahora mismo a las 8 menos 10. Hemos decidido que no porque... porque no queríamos desaprovechar el fresquito. Está haciendo muchísimo calor. Estamos en plena ola de calor de julio y no queremos desaprovechar el fresquito por el campo. Así que finalmente pensamos que era mejor salir directamente desde Jansá. Así que no vais a tener imágenes del Cabo Creus, del faro del Cabo Creus. Pero bueno, al final hemos venido a esto. Hemos venido a hacer el campo, a hacer nuestra aventura y así es como la vamos a ir haciendo. Está el terreno súper suelto, claro. Esto, bueno, suelto es poco. Bueno, decía que lo primero que vamos a ver es el castillo de Requesens, que es un castillo que es privado, se puede visitar. Creo que cuesta 5 euros y el dinero va un poco para su mantenimiento y restauración. Y aunque es un castillo muy antiguo, siglo VIII incluso creo que leí por ahí, bueno, la primera, digamos, construcción, es un castillo que se rehabilitó muchísimo, cambiando mucho su fisionomía en el siglo XIX. Así que ahora mismo el castillo de Requesens está muy, muy modificado. No vamos a entrar. Puede ser que pasemos por allí y lo veamos por fuera. Que por lo puesto lo más chulo es verlo por fuera. Por dentro pues está un poquito en mal estado. Sí es verdad que he grabado algunas películas. He leído por ahí que grabaron algunas escenas de la película del perfume. Y nada, muy cerca de allí está ese famoso avión, hidroavión, que tuvo un accidente en 1986 y en el que por desgracia murieron todos sus ocupantes. Aquel verano hubo un incendio en la zona del Pertus y el avión que es un Douglas DC6 de procedencia francesa participó en las labores de extinción del incendio. Y la verdad es que fue una pena. El avión en sí es un avión bastante antiguo. Es un avión de los años 40. Es un avión que era de carga en principio pero luego fue reutilizado para almacenar en sus bodegas agua para poder extinguir los incendios. Y bueno, por lo visto ese día hacía bastante viento, como casi siempre que hay incendios forestales. Y entre el humo y el viento no pudieron, el piloto no pudo levantar el avión a tiempo y se estrelló. Estaba en una zona bastante inaccesible y desde 1986 está el avión allí, bueno, en medio del bosque. Es una pena, es un sitio al que llega bastante gente y bastantes curiosos. A mí me da un poco de pena, básicamente, por el tema de que allí murió gente. Allí murió gente en el accidente. Y bueno, no es un sitio tampoco para estar ahí de algarabía, digamos. Pero bueno, lo visitaremos también. Todo el mundo que hace la traspi pasa por el famoso Douglas de C6. Así que nosotros haremos también lo mismo. Y de momento, nada, una pista que no es complicada, pero sí es verdad que está muy suelta, porque está todo muy seco, que bonita, de bosque mediterráneo, en esta primera parte del Pirineo. Ya sabéis que el Pirineo es una cordillera que tiene su máxima altitud en el centro. Y también tiene, donde es más grueso, donde el grosor, la anchura del Pirineo es mayor. Y las estribaciones, digamos, en los extremos, en el Mediterráneo, donde estamos ahora, o en el Atlántico, donde estaremos, espero, dentro de, si no pasa nada, cinco días, ¿vale? Tiene... Es por aquí, por la derecha, no. Es por allí. Tiene menos altitud y menos grosor. Menos anchura. Bueno, cuestecita. Voy a poner en primera, que esto está muy suelto, no me termino yo de fiar. ¡Ole! Otra de las cosas interesantes del primer día es el famoso cortafuegos de espolla. Todo el mundo va al cortafuegos, hay muchísimas imágenes grabadas del mismo, y nosotros hemos decidido que lo vamos a evitar. No vamos a hacer el cortafuegos de espolla. ¿Por qué? Bueno, pues... Estuvimos divididos, ¿eh? Somos cuatro y había dos que queríamos hacerlo, y otros dos que preferían que no. Juanma ya estuvo el año pasado y me ha comentado que el cortafuegos no tiene nada, que es una cosa ahí... muy suelta y con mucha... una pendiente muy pronunciada. Es corto y que no le ve ningún atractivo. Pensad, según él, que es el primer día, que es un viaje largo, vamos bastante cargados, tenemos que intentar en lo posible no tener ningún percance y que bajar el cortafuegos hoy puede significar para alguno el... ¡ole! puede significar para alguno tener una pequeña caída que te arruine el viaje. Y tener un viaje en el que ayer nos hemos gastado un montón de dinero en gasolina y también, por qué no decirlo, nos hemos pegado una paliza brutal de carretera y arruinarte el viaje el primer día por bajar el cortafuegos que no merece la pena. Si estuviéramos en otra... en otro contexto, pues seguramente si lo... lo intentaríamos bajar. Así que hemos decidido ser prudentes. No pasa nada por no bajar el cortafuegos. No somos menos aventureros que otros aventureros que sí lo hacen y seguro que hemos bajado cosas peores, ¿no? En todas estas aventuras que hacemos. Pero eso todo, si vas en grupo, hay que siempre hacerle caso al más conservador. Porque si luego va alguien por encima de sus posibilidades y pasa algo, pues te sientes fatal, ¿no? Así que nada. Vamos a evitar el cortafuegos de espolla. De espolla canta y ops iremos por carretera. Y el objetivo de hoy es dormir en Ribes de Freser. A ver si llegamos... Hombre, espero que llegaremos. Pero lo que no sé es el calor que vamos a pasar. Porque son las 8 de la mañana y estamos ahora mismo a 20 grados. Pero en esta zona tan húmeda, a partir de los 30 grados ya se empieza a estar bastante mal. Así que, bueno, vamos bastante separados. Yo voy el primero porque voy guiando. Y vamos bastante separados. Básicamente porque levanto una de polvo que no es ni normal. Así que los compañeros vamos aquí separadetes. Y es lo que tiene hacer atrás pie en verano. Pero los que somos del sur, pues no nos queda más remedio que hacerla cuando tenemos tiempo libre. Y es una pena porque estas pistas un poco más compactadas pues son preciosas. Y muy contentos, ¿eh? Es un sueño para todo motero hacerla atrás pie off road. Y lo estamos cumpliendo por primera vez. Y bueno, para mí esto es una alegría muy grande, la verdad. Ya el año pasado no pude acompañar a Juanma, no pude venir porque me tocó trabajar. Y este año digo, no me la pierdo por nada del mundo. Y estaba a punto de no venir, ¿eh? Estaba a punto de no venir. Vaya subidita, 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 subidita. Ya, con curva cerrada al final, cómo no. Bueno, por fuera se hace bien. Decía que estaba a punto de no venir porque tengo tortícolis. Tengo una contractura en el cuello y no me he podido recuperar del todo. Así que vengo fatal. Lo intentaré hacer lo mejor posible. Se acabó. He pinchado. He pinchado. He pinchado. Bueno, pues la primera en toda la cara. Yo llevo ni diez kilómetros detrás Pirenaica y la rueda a pinchar. ¡Hala! A pelarla. Bueno, chicos. Pues al final esta mañana he pinchado. Y nada, voy a abrir la grúa y arreglar la rueda en otra vez en Figueres. Y además había muchos carteles de prohibición por el tema de incendios, del plan Infoca. En verano, no hay restricciones en Cataluña, pero están restringidas todas las comarcas porque este año es especialmente caluroso y estamos en ola de calor. Y como podéis ver, ahora mismo estamos en Francia. Después de arreglar la rueda en Figueres, hemos decidido que ya no puedes seguir por campo, que íbamos a seguir por carretera. Estamos haciendo ahora mismo una zona de carretera. Bueno, como decía, que estamos haciendo una primera parte por asfalto porque toda la zona de Gerona está con peligro de incendio y con el plan Infoca. Así que nada, pasando por puertos de montaña y bonitos pueblos como este del Perineo francés. Así por carretera, evidentemente, cunde más. Y ya ni Castillo de Requesens, ni avión estrellado, ni nada. Nos vamos a ir directos hacia Andorra, que es donde dormiremos hoy, porque claro, ya por carretera esto va a cundir más. Vamos a parar a tomar algo luego, en Ribes de Freser, y tiraremos por la Sedurgel hasta Andorra. Y mañana intentaremos hacer pistas por Andorra, subir al Pic Negre y demás. Pero vamos, que un poquito son lo que hay hoy. ¿Qué hacemos? Pues así es la vida. Y es lo bueno que tienen las motos Trail, que bueno, tenemos un plan A, que es hacer off-road, pero si no, porque no podemos meternos en pistas, pues nada. Hacemos carreteras de montaña como cualquier otra moto de carretera. Y nos lo pasamos también bien. Y es que son muy polivalentes estas motos. Bueno, pues vamos a subir el Col Dares, uno de los puertos ciclistas más famosos, o muy famoso aquí en los Pirineos. Y también en el mundo de la moto, es bastante famoso. Y vamos a subirlo. Luego arriba a ver si podemos poner una pegatina de Felipe. Y ahora le voy a decir a Juanma que me adelante y así al menos le veis, porque la verdad es que todavía no ha salido que era ninguna imagen. Así que bueno, vamos a hacer el puertito, ya que estamos por asfalto, que es un poco lo que nos toca hoy. Y ya está, disfrutarlo. Bueno, aquí viene Juanma ya. ¡Ole! ¡Ole como tú más niño! Vamos a disfrutar un poco de conducción algo deportiva. Así al menos echamos el rato. A esta le gusta a mi Juanma. Ahí está el tío. Vaya tumbada se está pegando. Pues ya hemos llegado a la cima del Col Dares. Muy chulo. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Te junte. ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí donde Vicente puso su pegatina año pasado tenemos en el Koldare a Juanma que va a poner la pegatina del gatito Felipe. Sin tirar basura, por supuesto. ¡Ahí está! ¡Venga, pon a Felipe bueno ahí! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Felipe, que empape, que empape! ¡Venga, saluda! Bueno, pues ya estamos bajando al Koldares. El Koldares, que es frontera natural entre Francia y España. Y bueno, es tristemente famoso porque, bueno, fue la carretera de la retirada, ¿no? Ya sabéis que el 26 de enero del 39 cayó Barcelona y pocos días después, durante el mes de febrero del 39, se produjo la gran retirada del pueblo, ¿no? De Cataluña, principalmente por la yunquera, el paso del Pertus. Hay unas fotos muy dramáticas del paso del puesto fronterizo del Pertus hacia Francia, huyendo de las represalias, de las posibles represalias del bando sublevado, del bando nacional. Esas represalias, es verdad que era fácil que se pudieran llevar a cabo porque ya había ejemplos de represalias durante la guerra. Por ejemplo, la matanza de Badajoz en el 36, en el verano del 36, por el general Yahweh. O la desbandada o carretera de la muerte entre Málaga y Almería, ¿no? También en el 37. Entonces había bastantes antecedentes de lo que podían hacer con los catalanes, con los republicanos, el bando sublevado. La gente huyó hacia las fronteras en aquel frío invierno, hostigados por la aviación franquista. Y, bueno, tuvo que ser bastante duro, ¿no? Aparte de población civil, iba también muchísimos soldados de la república. Los puestos fronterizos del Pertus, como he dicho, los franceses terminan por abrir la frontera. Los soldados tenían, eso sí, que entregar las armas al pasar la frontera. Y, bueno, cruza también el propio gobierno de la república. Una vez desde Francia cogen un barco para ir a Valencia, para seguir la resistencia. Allí el general Juan Negrín fue presidente del gobierno en aquellos momentos. Es un poco el que lleva a cabo las tareas de resistencia. Que sabéis que ya la república resiste poco, porque el coronel Casado firma un pacto con los sublevados, entregando a Madrid sin resistencia. Y ya sabéis que el 1 de abril del 39 termina por caer la segunda república. En estos pocos días de febrero, cruzan más de medio millón de personas la frontera por aquí, por el Col d'Ares, por la Yonquera y por el Pertus, pero también por el puesto de Portbou. Y son internados en unos campos de concentración, gracias a un decreto, el decreto de extranjeros indeseables, que establece el gobierno francés. Son internados en campos de concentración, el más famoso de ellos en Aljerez-sur-Mer, en la playa. Allí no había nada. Los propios republicanos tienen que construir el propio campo de concentración. Hacinados, sin comida, murieron por millares, aparecieron enfermedades como el cólera y morían por millares. En esa playa de Aljerez-sur-Mer, estuvieron internados los españoles, que fueron separados, vamos a adelantar, fueron separados de sus familias. Y, por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo Carlos, estuvo allí internado. Su hermano también, su hermano Pepe, estuvieron varios meses allí hasta que se encontraron, imaginaos la de gente que había, viviendo la intemperie, en el frío de invierno. Allí en la playa no queda prácticamente nada. Queda una placa conmemorativa y poco más. En Aljerez-sur-Mer sí hay un centro de interpretación de la retirada muy interesante. Yo lo he visitado, merece mucho la pena verlo. Incluso, si como es mi caso, los familiares han estado allí, pueden dar sus señas y te pueden buscar la ficha con la que estuvieron, si se conserva, la ficha en la que tienen del internamiento. Yo estuve viendo algunas fichas, mi abuelo no tenía ficha allí, no sé por qué motivo. Otros que cruzaron la frontera en aquel momento, por ejemplo, es el famoso escritor y poeta Antonio Machado, el cual, sabéis que ya no volvió. Él cruzó la frontera con su madre, ninguno de los dos volvió. Antonio Machado está enterrado en Colliur, muy cerca de la frontera francesa. Decía que le gustaba ver España desde su exilio, ¿no?, en Colliur. Y, bueno, pues es un poco una triste... una historia muy triste, ¿no? Y ahora estamos entrando en la localidad de Camprodón. Bueno, pues nos hemos venido hasta River de Freser, por carretera. Y ahora hemos vuelto a coger el Track of Road, para ver si aquí no hay prohibiciones, si podemos ir haciendo algo, porque no hemos hecho nada de campo hoy. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se da. Y está en esta improvisada transpirenaica, que no es precisamente lo que queríamos hacer. Pero, bueno, ante la adversidad, lo que hay que intentar es buscar soluciones. Y hemos ido hasta River de Freser, por carretera. Y ahora vamos a subir por esta pista, de momento, asfaltada. Aunque supongo que antes o después se volverá de tierra. De momento, aquí no hay carteles de prohibición por incendio. Así que, bueno, a ver qué tal. Muy chulo, ¿no?, la carreterita, por aquí, por el bosque. Y dentro de la calor que hace, aquí ahora mismo solamente estamos a 30 grados. Así que hasta se agradece. Ya ves, guapísimo. Mira qué vistas de la montaña. Gua, chaval, qué pasada. He tenido ganas de ver vistas y cosas guapas, tío. Mira el Juanma, qué guapo va. Qué chulo, tío. Ahora sí estamos en los Pirineos. Vamos, niño. Vaya carreterita. Me recuerda a esa que estuvimos subiendo en las montañas de Plasencia. Era muy parecida a esta. Aquella estaba peor, en peores condiciones. Pero me recuerda bastante. Si no habéis visto el vídeo de las montañas de Plasencia, ya estáis tardando. Que estuvo muy chulo. Bueno, ya lo habéis visto. En esta pista de River de Freser no hay prohibición. Así que por fin podemos campear un poco. Un poquito de pista. Ya era hora, macho. Ya era hora. Además, una pista preciosa. Así que... Fenómeno. Muy bonita. Entre árboles. Más fresco casi, diría yo, que ir por la carretera. Bueno, después de un día malo, una tarde buena. Por fin podemos hacer pista. En esta comarca no está cortado por el tema de los incendios. Y ya está. Bueno, pues ya hemos podido hacer una pista entera del track original. Hasta ahora ha sido la primera pista que hemos hecho. Está muy seca, muy polvorienta. Bueno, pues de momento seguimos por pistas hormigonadas. Y hay un poquito de asfalto. Y bueno, muy chulo. La verdad es que la transpirenaica me está sorprendiendo. Ahora estoy más contento. Pasando por todas estas zonas tan bonitas. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a hacer una segunda pista. Que bueno, hemos abierto un pasto eléctrico. No ponía ningún cartel. Así que ya entiendo que podemos entrar por aquí. Y vamos a hacer una segunda pista por aquí. Por los Pirineos. A ver si la completamos también. Y así ya llevaríamos dos. Escucha las vacas. ¡Hola, vaca! ¡Mamá! ¡Adiós, vaca! Bueno, pues otra pista. Espero que dure más que la última. Tiene pinta de que sí. De que es una pista así más larga y eso. Así que nada, vamos a ello. Con las vacas aquí en medio de la carretera. Y la pista esta que también tiene... Bueno, también promete. Muy chulo. Venga, vamos. ¡Guau, chaval! ¡Qué vistaca es que tiene todo esto! Esta pista es facilona. La verdad que sí. Muy chula. Merece la pena. ¡Qué buena! Estamos cambiando de valle, ¿no? Supongo que aquí... Aquello de allá abajo será Pucerda. Y estamos bajando... Bajando a otro valle. ¡Mola! Supongo que dormiremos hoy en Pucerda. Hemos avanzado más de la cuenta. Al ir por carretera y ya está. La pista, pues ya veis. Súper seca. Un secarral. Vamos. Pero bueno. Vamos haciendo pista, vamos haciendo carretera. Y hoy podemos dar el día por concluido, casi. ¡Bole! Otro poquito de pista. Por aquí, por el lado del río. Antes de llegar a Pucerda. ¡Muy bien! Bueno, primer día de Transpirenaica y un montón de movidas. Primero, que estaba todo cerrado cerca de Cadaqué por el tema del plan Infoca por los incendios. Así que nos hemos metido por una pista y rápidamente nos hemos metido que salir. Pero antes de salir de la pista también he tenido que pinchar, por supuesto. Y hemos estado cuatro horas hasta que me han arreglado el pinchazo en Figueres, donde hemos salido esta mañana. Así que hemos decidido ir por carretera hasta River de Fresen, donde acababa la primera etapa. Que las carreteras de Los Pidis también están muy chulas y lo hemos pasado muy bien. Y allá arriba hemos decidido, River de Fresen, volver al track original. Ya sí hemos hecho algunas pistas, ya no había ningún tipo de prohibiciones. Y hemos hecho algunas pistas hasta donde hemos llegado hoy. Que estábamos en Pucerdá. Así que, bueno, no era el plan original. Pero al menos ya estamos en pista, lo hemos pasado bien. Y hemos reparado el pinchazo, que era lo importante en el día de hoy. Y nada, mañana más. Mañana creemos que nos espera el Pic Negre en Andorra. Y la senda de los contrabandistas. Pero vamos, que igual puede pasar cualquier cosa. Es lo que tiene la aventura. Así que, ¡hasta mañana, gatito! ¡Hasta mañana, vamos! ¡Hasta mañana! Gracias por ver el video.